Hoy jueves abre ya sus puertas Restaurante Los Mesquites Así es que a partir de este momento ya puede usted ir a degustar Sus generosas porciones, su variada y amplísima carta Usted la abre y uy, no sabe qué pedir de tanta cosa deliciosa Así es que Restaurante Los Mesquites ya está abierto a partir de hoy Para que usted vaya, vaya, vaya Tanto para el almuerzo como para la comida Y recuerde que se viene el aniversario, eh Segundo aniversario del Restaurante Los Mesquites Este sábado 12 de agosto Va a ser de este sábado, luego el otro y luego el otro Faltan tres sábados Pero usted ya puede reservar porque va a estar la sonora dinamita Y el carro show es un veneno, tu amor es... Bueno, ¿cuántos éxitos del carro show, verdad? Claro, claro, sí, de la época de los 50, creo de los 60 Ah no, de los 70, aquí me están corrigiendo Carro show y qué decirle la sonora dinamita Cantando los éxitos de Margarita Aquella sonora dinamita con tantas y tantas y tantas canciones Se va a poner bueno, aparte de su lugar 734-120-6954 o 734-155-6212 Es el restaurante Los Mesquites Aparte de su lugar, la entrada no tiene costo Lo que sí le cobran es la salida Es decir, lo que usted consuma pues Lo que usted consuma en cuanto a alimentos, en cuanto a bebidas No hay cover, no hay un cargo adicional, especial No, Los Mesquites quiere compartir con usted su preferencia El gusto de llegar a dos años de trabajo y de servirle a usted ¿Dónde está el restaurante Los Mesquites? Pues en el jicarero Mire, aquí mero, ahí está, ahí está la entrada Puede llegar por arriba, puede llegar por abajo La cosa es que usted llegue, se estacione en su amplio estacionamiento Disfrute de la frescura del clima Y desde luego de la deliciosa comida Ahí tiene los números telefónicos Y va a haber música viva, ¿verdad? Esta semana Esta semana música viva Tania Aguilar mañana El sábado el dueto XY El domingo Pedro Sacks temprano Almeniza el almuerzo Y por la tarde Lucy Camargo Diversión garantizada En el restaurante Los Mesquites Y pida sus promociones Mire, si no conoce las promociones Llegue y pregunte Oye, ¿qué promociones tienes hoy? Y ahí le van a dar una listo Totototototota Usted va a querer como 5 o 6 promociones Va a haber Así es que vaya, pregunte primero Porque creo que también hay paquete de botana, ¿verdad? Con alitas Y bueno, es ideal para ir acompañada Acompañado Y disfrutar una buena tarde En el restaurante Los Mesquites